¡Hola, YouTube! Aquí, John Astic al aparato. Un vídeo más, un día más. Un The Last of Us parte 2. Gameplay de dos horas más. Vamos a darle porque nos quedamos aquí con Abby a las puertas de lo que parece ser la noria, el acuario, pero antes tenemos que hacer frente a un barco infectado de... amiguitos. Que Dios los bendiga. Estamos ya en la decimosexta entrega. Llevamos acumuladas un total con las 15 anteriores, ahora os lo digo, un total de un porrón de gigas. Ahora, concretamente son 306 gigas de primera partida. Y eso en minutos, en horas, en segundos son 29 horas 37 minutos, 37 segundos de partida. Vamos a por la hora 30 y 31. A ver cómo se nos da. Espero que mejor que la anterior, porque en alguna zona se me atragantó demasiado. Venga. Quito el modo foto, que lo tiene puesto aquí. Quita. Esto está lleno de infectados. Aquí hay uno. Mientras estén todos parados. Pero ese no lo está. Se va a dar la vuelta. Uy, no me ha visto. Menos mal. Menos mal. Porque los corredores en movimiento son los más hihueputas. Ahí hay uno parado. Ah, la caja fuerte. Madre mía, qué cara. La caja fuerte cuya combinación 90-77-01. 90-77-01. ¿Cómo iré? Ah, la hemos desbloqueado todas las opciones de aquí la amiga Abby. Es que no sé en qué quiero gastarlo. Lo próximo en botiquines. Me faltan 14 píldoras. Creo que ahora ya puedo. Sí. No. Botiquines más rápido. Ya solo queda aquel chasqueado. Creo que solo queda el chasqueador. Uf, queda un corredor allí. con el chasqueador Con el chasqueador. Es que no te toca. No. 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 Muévete Muévete Ya empezamos La salida Este es un momento en el que estaría bien Indicar dónde está la salida Entra por el amor de Dios Por si acaso no me voy a quedar mucho rato aquí Abandonamos anticondizamos a Vancouver Mucha gente No estaba mareado Se me ha infectado la pasajera Tirado por la borda La atención a la señora Roberts De una revisión médica para recuperar Ha sido negada Ni siquiera entendemos los escáneres apropiados También ha sido negada No sé por el estado de la pasajera Se acaban diciendo molestias Han sido atrasados a la enfermería En puestos de cuarentena Entra por la distancia de Seattle Intentando preguntar al reportaje En varios canales de radio Sin respuesta Seguimos adelante Todos los ocupantes de la enfermería Han sido ejecutados No estaban infectados Es un asesinato a sangre fría Nadie va a desembarcar Hasta que encontremos a los responsables Como sospechaba fue Roberts No disparamos el uno al otro No creo que ella sobreviva Si me saco esta cosa Seguramente me desencaría en unos minutos Voy a acercarme a la orilla Para que la tripulación pueda desembarcar El puerto se acerca No puedo oírme Oigo infectados Es el otro lado de la puerta Y si ella tenía razón Vamos En las Peor no se podía hacer En los últimos momentos De este barco Bueno, como el culo Pero bueno Aquí no hay nada Bueno Han merecido la pena Venir para acá Para un cuarto de De alcohol Y un cuarto de botella Tengo ganas de ver Cuanta munición Reparten en otras dificultades Me tiene que ser una gozada Tener la inteligencia artificial Del enemigo Alta o Contundente Y tener munición Para poder afrontar Los enfrentamientos De varias formas diferentes No siempre huyendo Como una rata Ve� ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¡Vá! y la cual sé que estás ahí Owen 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 Owen, venga tiene que estar por ahí detrás ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hola? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y no malgastar una bala Joder 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 Las cosas que hago por ti ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo me des la brasa por lo del cristal? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí está tu mochila Es sangre ¿Hola, Owen? ¿Qué dinero gordo? ¿Qué dinero gordo? ¿Qué dinero gordo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es la historia de Dani? Nos ocupábamos de un campamento. Aparecieron un par de Scars y... Le di a uno en la cabeza de lleno. El tío cayó. Y su arma seguía ahí. Aunque no la cogió. Se giró hacia mí. Estaba... Cansada. Estaba... Listo. Maté mucho a Scars. Mi hija... Mierda de tío. Y no pude. Y claro, Dani se puso como una puta furia. Le dije que se acabó. Que lo hiciera él si quería. Y va y me apunta con el arma. Forcejeamos y... Al principio ni sabía quién se había llevado el disparo. Te defendiste. Déjalo. Puedo arreglarlo. Hablaré con Isaac. Estoy cansado, Abby. No quiero seguir luchando por una tierra que no me importa, ¿sabes? Iré a Santa Bárbara. ¿Te irás por un rumor? Es más que eso. Los luciérnagas no se están reagrupando. Se han ido. Una pista. Solo eso. ¿Qué hay de mel? Aquí estará bien. Vale. Hablaremos cuando estés sobrio. No hagas eso. ¿El qué? Tratarme como si estuviera el loco. Tú estás como yo. Si los luciérnagas están en Santa Bárbara, entonces yo iré en la dirección opuesta. ¿Qué? Nada. He madurado. Debes probarlo. Sí, ¿y cómo lo hago, Abby? Voy a por los que mataron a mi familia. ¿Y me los cargo? ¿Puedo torturarlos hasta que no les quede... Me enamora el odio. A mí. Hay un paso. La muela no hay un paso, pero... ¡Hala! Toma, Domingas. Naughty Dog no se corta. Ah, por eso el cartel de... Por eso las advertencias de escenas de sexo. Joder, es clarísimo. Más claro agua. Más 18. Vamos. Ya veremos YouTube a ver qué hace con esto. Otra vez, ¿tú? Es un sueño. Es un sueño. Las puertas están cerradas. Esto ya lo vivió ella de otra manera. Me está soñando. La puerta está abierta. Se le da la pinza. Está traumatizada. No hay ninguna señal de... Ah, no, sí, sí que la hay. Me está soñando. En el bosque. Vaya de pinta. Hostia, como tiene la espalda. La tiene abrazada completamente. ¿Y en el qué? Esos putos críos. ¿Qué? ¿Ahora vas a ir por ellos? 7 el día 2. ¿Veis? No habíamos pasado el día 1. Eso es lo que me genera. Me genera hastío de... Otra vez los hijos de puta de los heracitas. Y otra vez me van a dar pal pelo. No me voy a caer. Vale. Moneda. Sweet home Alabama. ¡Poder! ¡Poder! ¡Joder! Al menos sé que están vivos. ¡Vaya! ¡No! Eso es lo que me provoca ver serafitas. Es asco, es... Bueno, serafitas, humanos, da igual. Es imposible de poderlo hacer de una forma decente. La próxima partida la empiezo con... No sé, con munición muy fácil. Recursos muy fácil. ¡Ah! ¡Lo he encontrado, lobo! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¡No escaparás! ¡Donq! ¡Joder! Ni yo Me está tiritando, ¿eh? Le falta, nada, un vuelo de una mosca para que se me muera aquí No puedo hacer nada más Espero que sigan ahí ¡Mierda! Se me aceitas ¿Chico? ¿Sigues ahí? No te acerques más ¡Soy yo! No te acerques más Necesito antiráticos Voy a movertelo Sujétate ¿A dónde la llevas? Vamos ¿Qué haces? Daros una oportunidad Ah, el acuario ¡Owen! 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 ¡Owen, despierta! ¡Estoy aquí! ¡Owen! ¿Son Scars? Necesito suministros médicos ¡Alice! ¡Alice! ¡Baja el arco! ¡Alice! ¡Alice! ¡Basta! ¡Alice! ¡Baja! ¡Baja el arco! ¡Tranquilo! ¡Javi! ¿Quiénes son? Me salvaron ¡Echale un vistazo! ¡Quieta Alice! ¡Esta es Yara! ¿Qué ha sido? Un martillo No fui yo Entremos ¿Lo notas? ¿Yara? No Iba a limpiarlo y a intentar... Está destrozado Hay que amputar Síndrome compartimental ¿Eso qué significa? Que habrá que amputárselo Es un soldado, ¿no? Puedes dejarla sin brazo Si no amputamos, se gangrenará No Consiga que deje de doler Por favor ¿Qué necesitas? Necesito Una sierra, suturas, grapas, antibióticos Pero sabes que no es realista Hay cuchillos Y fuego Cortar y cauterizar Así moriría de la infección Hazme una lista Iré al hospital y... Perderás más de dos días ¡No me importa! No lo estoy diciendo por ti, Abby Ella no tiene esos dos días ¿Y si yo pudiera llevarte en solo dos horas? El hospital de los lobos, ¿verdad? ¿El del oeste? ¿Cómo? Construimos puentes Puentes muy altos Así sorteamos la inundación y... A vuestra gente ¿Puede aguantar dos horas? Seguramente sí Hazme la lista Espera ¿Va en serio? Esos puentes los usan los Scars Casi siempre los mandan en grupos pequeños ¿Has oído? Grupos pequeños Esto no es una broma Madre mía Que ella te guíe, que ella te proteja Yo pensaba que eran... Dos que huían Huían de allí ¿Me has... ¿Robado las llaves? Perdón ¿Lo... ¿Hablamos? Habla ¿Por qué haces esto? Mira, ha aparecido sin más Vale No creo que sepa lo de anoche Me da... Me da igual lo de anoche A mí no Pues ahí así ¿Cuál? Sabrás lo que haces ¿Tus amigos también son lobos? Sí Menos mal que estaba Mel Una de las mejores cirujanas de Seattle Mel ¿Y cómo se llama el hombre? Owen Mel Owen Abby Y la perrita, Alice No me gustan los perros ¿Cómo llegamos a esos edificios de un lugar? El puente está ahí Este camino lleva directo al centro A los edificios altos ¿Podrás guiarnos el resto del camino? La ruta comienza junto a esas pescadas Llévanos ahí y yo me encargo Vale, sí De lo que tú quieras Eh... ¿Y esos puentes van a salvarnos de los rápidos? Sí ¿De todos? Sí En solo un par de horas No miento Vale Puede de creer, pero Insisto Me interesan poco estos personajes Como mínimo todo lo que nos están contando De todos estos personajes No de... Yara y Lev Pues los acabo de conocer Y bien, está guay Pero que me expliquen Todo esto De Abby Y que sea tan... No sé Estoy en un momento de bajón, eh Echo de menos a Ellie Echo de menos a Ellie A Dina A los personajes A los protagonistas Los echo de menos Y no se me hace Bola Porque es de las tofas Y porque El juego luce Un copón Pero Dame a mi Ellie Dame a mis Personajes No esto Porque a ver Sí, está bien Y... Abby Es un personajón Pero Quizá me la han cebado Tampoco Quizá No le he cogido cariño Durante el desarrollo Y ahora me estoy comiendo Medio juego Es una exageración Medio juego, eh Pero me estoy comiendo Una parte importante Del juego Solo con ella Y necesito mi dosis Necesito mi dosis De... De Ellie De Joel De... De la historia original Genial No es No es No es No es No es No es Lolanda Cuando a mí No, ahí está. Tenemos que llegar a ese edificio. Vale, lo veo. ¿Y si no conseguimos lo que necesita tu mamá? Pues que tendrá que operar con lo que Owen tenga por ahí. No, no estaría bien. ¿Crees que es su preferida? Si cogemos los suministros, sí, ella tendrá una patina. Aléjate del agua. Esos rápidos son peligrosos. Lo sé. ¿Sabes nadar, verdad? Sí, pero no me caes. Yo estoy. Tú no te caerás, pero yo sé. Lobo, ¿estás bien? Sí. Tú esperáis. Cuando vas a saltar, a veces viene bien coger... Ya sé saltar. ¡Espera! ¿Cómo coño has entrado? No. ¿Por qué? ¿Qué? 2 minu Stellaris. Sí. Sí. ¿Se escuchando? No. ¿Por qué? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé qué comentar Es que es más o menos Lo mismo Edificios, habitaciones Estoy muy callado Sí, lo siento Es que Es que me cuesta Encontrar Por no ver No hay ni curiosidades Esta es la cosa Muy paradita Ahora es más Centrarse en la historia De De este bicharraco Los escenarios Son muy bonitos Y tal Pero Me falta Misal Mieli Me falta Que venga alguien No me importa quién Me da igual si son lobos Seracitas o lo que coño sea Solo quiero que alguien me salve Por favor Haré cualquier cosa Si hace falta me corto la piel O disparo a alguien de cedra Me la pela Pero por favor No puedo morir aquí No quiero morir aquí Por favor Por si me encuentran Me harán picadillo Pues aquí no hay cadáver Por lo tanto No moriste Aquí Hay cristales Es un cúter Sí Había un cúter Ah pues a lo mejor Sí que morió aquí al final Ah pues a lo mejor Bueno, ¿y qué? ¿Por ahí hemos subido? Fijaos en la cámara Mira cómo reacciona Pues ahora va a tener que ir a uno de los edificios más altos de la ciudad Que ella te guíe Joder, y tan alto Tendremos que zigzaguear un poco ¿Hace cuánto que os escapasteis? Dos días ¿A dónde ibais? No lo sé ¿A dónde? Fuera ¿Me dirás la verdadera razón por la que os persiguen? Ya lo hice ¿Quiere encargarse a un chaval por afeitarse la cabeza? Está prohibido Es una regla Y la rompí Dios ¿Por qué lo hiciste? No sé ¿Qué pan quieres? ¿Pan aquí? Me da que no sigues la mayoría de las reglas Ah Supongo A la checa de al lado Somos Sammy y James Vivimos en el 302 No sabíamos que alguien más Que había alguien más por aquí Somos gente amable y lo prometemos Esto es para ti Recién salido del horno Sam Gracias por el pan de maíz Mi madre se ha dado Me ha dado esta botella de vodka para vosotros Espero que sea del bueno ¿Por qué no subisteis al autobús con los demás? Yo soy Julia Y mi madre se llama Heidi ¿Desde dónde has sacado este vodka? Es la hostia Nos quedamos Porque oímos cosas terribles de los alojamientos temporales Dicen que no hay vigilancia Y que la gente acaba robándose y matándose eso entre ella Preferimos correr el riesgo y quedarnos Si tu madre y tú necesitáis algo No dudéis en pedirlos Sam Gracias otra vez Les aprovecharé la salida para buscar más preparado para pan Menudo descubrimiento Fue todo un detalle que os ofrecierais A ayudar a mi madre Todo ayuda es poca Ahora voy a salir a buscar comida Volveré esta noche Yamachi Que necesitáis algo Los Scars vieron a James cocinando en el tejado En la caja fuerte No sé disparar Si entran nos rendiremos Julia Por lo tanto 30 Por lo tanto 30 Por lo tanto 30 302 Y aquí 0 304 Sí Si estuviera con él Seguro que no me dormía No me gusteazaba No a ver Fuera coñas Se me está haciendo bola esta parte del juego Y debe ser cosa mía A vosotros a lo mejor os ha encantado A mí me está gustando Porque no deja de ser una cosa que adoro Que es de las tofás Pero me falta Me falta Me falta el sabor Que solo le da Eli Aparte que yo he dormido poco Venga pues puerta Que cazzo hai tu ahora Que cazzo hai tu ahora Que cazzo hai tu ahora No os asustéis Aunque se vea de color Pelota de tenis Es una manzana He hecho una pausa la grabación Y voy a dibujarla Hay este juego de mesa Un coleccionista de figuritas Pues he ido a tomar un poquito A lavarme la cara Y tal A despejarme Y a ver si Poniéndole un poquito más De mi parte Me engancho otra vez Porque Me está dejando frío Esta parte del juego 304 se ve al lado Claro Ah yo lo he adivinado Pues por el ruidito Pero el 303 está enfrente ¿Para arriba o para abajo? Para arriba Claramente Pues no sé yo Abby Si vas al sitio más adecuado Para tu problema Con las alturas Te vas al edificio Más alto de la ciudad Seguramente Genial ¿Hace cuánto Que usas eso? ¿Mi arco? Desde siempre Se te da bien ¿Por qué no has visto a Yara? ¿Por qué le hicieron eso? Somos crueles Eso decía mi madre De los lobos Y tenía razón Tengo miedo por ella ¿Por qué? ¿Y si la culpan Por lo que yo hice? A ver te lo he pensado antes A ti Si es que el juego es bonito Coño Es que tiene unas imágenes Y tiene unas panorámicas Y un Y unas escenas bonitas Pero esta parte Las últimas Dos Tres horas De Abby Se me están haciendo bola Lo siento Más claro Agua Mucha gente En los comentarios Me preguntáis ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Ahora mismo Estoy en el momento Más bajonero Del Del juego Mira, mira, mira Demonios Demonios Desde el otro Pero eso va a liar Porque están todas las ventanas cerradas Se va a liar para ella Demonios Derecha ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¡Explota! ¿Qué hace el regalito final, hijo de puta? ¿Estás bien? Sí ¿A cuántos serapitas has matado? ¿Por qué? Uf, no lo sé Dos bombas Ah, toma, por favor Y os podéis imaginar que aquí hay recursos No hay Vamos, ni la H Ni la H hay de recursos Calla, media botella de alcohol Algo es algo Perdón Me gustan las manzanas No se ha notado, ¿no? No se ha notado Al agua mejor que no nos caiga Al agua mejor que no nos caiga ¿Se podría ir hacia el otro lado? Creo que a ver, el edificio es donde tenemos que ir, que está ahí, ¿no? Así se vale Si venimos por aquí, significa que ahí hay algo Aquí es una zona opcional Dentro de la tienda ¡Dentro de la tienda! ¡Puta agua con ruido hace! Intergate wireless Ah, una mesa Una mira Una mira Oye, pues esa señora ya Es una señora Ballesta, ¿eh? Esto es otra cosa Me cago en la puta ¿Quién es? No lo sé ¿No es un lobo? Somos muchos miles ¿Conoces a cada Scar? Deja de llamarnos Scars Ah, claro Serafitas Horas Erin comercia con harina Cigarrillos Sal Fruta enlatada Pasta de dientes Tampones Compresas Cualquier especia Comino, orégano Cayena Cúrcuma Cúrcuma Canela Por tanto, ojos bien abiertos No nos vendría mal que nos dieran un poco de emulsión Me persigue la cúrcuma Son historias mías No hay nada más por aquí Ey, una botellita Pero bájate Alma de cántaro Eso suena un poco raro No hay nada más ¿Se supone que vamos bien? Sí ¿Se supone que vamos bien? ¿Se supone que vamos bien? ¿Se supone que vamos bien? Gatos bailarines Que rara era la gente de antes No lo sabes tú bien Bueno, niño Andamos No lo sabes tú No lo sabes tú No lo sabes tú Subas, más vértigo vas a tener. Uy, pica el ojo. Ala, ya me he cargado los auriculares. Que llevo ya una buena paliza de horas delante de la pantalla. Uy, pica el ojo. La petición de Mel para amputarle el brazo a Yara. La petición de Mel para amputarle el brazo. La petición de Mel para amputarle el brazo a Yara. Pero, ¿qué coño? Yo no voy a hacer. Sabes que no puedo hacer eso. Puedes dar un rodeo si no quieres. No, no quiero. Un familiar mío temía a las alturas. Mira tú qué bien. ¡Por aquí! Vale. Estamos. Sígueme. ¿Cuánto más hay que subir? Falta mucho, ¿no? Sí. ¡Camparrón! No es tan difícil. Ajá. No. No. Pásalo. Los ancianos han accedido al firmar una tregua con los lobos. Se mantendrán alejados de nuestra isla y no interferirán con los heracitas que crucen territorios exteriores. Si queremos mantener la paz debemos cooperar. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo. Este solo es otro camino para conseguirlo. A ver, ¿por dónde paso yo aquí? Venga, vamos. Sigamos para adelante. Por aquí. ¿Cómo no vimos esto? Los lobos no miran arriba. ¡Uh! Qué frase más buena. Work smarter, not harder. Trabaja inteligentemente. No de forma dura. Lo típico de no por trabajar más horas trabajas mejor. Bueno, la animación de la escalera está... O yo lo hago mal. O está un poquito... Un poquito... Me engancho. No sé por qué. Me pega el saltito tonto. Joder, es que gráficamente es un pepino. Es una puta película. ¿Cómo no? Compañete. La cosa da. Ay... ¡Mierda! ¡Oh! ¡Lily! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Magnífico, magnífico, lo mejor de las últimas horas Este, este, este comentario Vale, se le he volado la puta cabeza Ya está la cara con los pinchos Tiene momentos de acción brutales Pero cuando hay Un poco de igualdad Y no es uno contra treinta Y el uno no tiene una mierda De munición Como tienes un poquito de todo se hace divertido ¡A la izquierda! 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 A ver, ¿por dónde voy? No lo pienso Venga, a ver Que me empano ¡House breaking Rufus! ¡Joder, ladrillo! Venga, creo que por aquí Ya no hay nada más Y vamos a ir tirando Lev, ¿hacia dónde? Hacia aquí, más escalera Más escalera Seracita Como a ti no te gusta que te digan Más escalera Scar ¿Lo hicieron los Scars? ¿Serafitas? Sí, iba a decir que... Es guay ¿Qué es guay? Como... impresionante Genial Protégelas Está rezando Me pregunto si vuestra profeta sabía lo que estaba creando Salvó a cientos de personas De formas inexplicables Hizo explotar camiones y mató a soldados No es inexplicable ¿Has leído sus escritos? ¿Solo un par? No te harían mal Claro Vaya Tiene Su encanto Sí Da mal rollo Qué bonita forma de decir que da mal rollo Tiene su encanto Entonces porque... Bueno, huían por el tema de que se cortó el pelo Y le querían... No querían pelar, nunca mejor dicho Nada No se puede hacer nada Guárdalo todo Uy, mira Estaba pensando en si... En si conseguíamos una flecha Pues para poder probar también ya La mira Por cuatro Ibai, justo me encuentro una... ¿Hay una pieza? No, son clavos ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Pógenes el ascensor? Para que me dé... Mareo la altura Ya se oye El aire En serio Dime cuándo tenemos que subir No llegué a decir Mis condolencias Por vuestro hijo Es un honor Ahora está con nuestra profeta Murió con valentía Sentíos orgullosos Lo estamos Gracias Los ancianos nos han ofrecido un niño nuevo Es un gran honor Elisabeth está agradecida Pero no sé si está preparada Los ancianos saben lo que nos conviene Seguro que será lo mejor Sí Cómo no Ahí encima Un arco No doy una No doy una Con el puto arco Ni pagando acierto Ni pagando acierto No doy una Pero no ¡Suscríbete! 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 Estamos en lo de siempre, no sé hacia dónde hay que ir Hay que subir Tienen un fusil, derecha ¡Suscríbete! 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 Madre mía Madre mía ¡Hay que se cae! ¡Haz que se cae! ¿Cosas de tu profeta? Sí Creía que erais anti-electricidad Y todas esas cosas del viejo mundo Hay excepciones Y más para los soldados Qué práctico Pásalo, la tregua ha terminado He entendido la emboscada a uno de nuestros grupos Tenemos que demostrar nuestra fuerza Reunid a vuestros soldados más fuertes y penetrad en su territorio Disparad contra cualquier lobo que encontréis Sin importar la edad, es importante que reciban el mensaje No había parte de atrás, ¿no? No Se está cagando Se está cagando encima Eso sí, también os lo diré Las vistas que vamos a ver arriba van a ser Lo más acojonante que te puedas echar a la cara Si es que vemos algo Oh, qué bueno La humedad que hay arriba Mirad los cristales Qué gran detalle La humedad de zona tan elevada con esa nubosidad Sí, hombre, vamos a tener que pasar por la grúa ¿Really? ¿Really, nigga? Tú la quieres matar, ¿no? Lef La gente suele cruzar esto Sí Mientes Que no O sea, no es la ruta más común, pero Madre mía Intenta no mirar abajo Es que si miro abajo me mareo hasta yo Venga, no me jodas Del Paraguay ¿Qué hay entre tu amigo buenito? Ay, por Dios, Lef ¿Ahora? Parecía muy incómodo ¡Tú sigue! Gracias a Dios Se cagó Lo hice Vamos ¿Tenemos un segundo para impresionarnos? ¡Aún no! Lef, ven, te voy a abrazar En breve se te van a quitar las ganas ¿Por qué? ¿Por qué? Ya verás Porque todo lo que sube Tiene que bajar Me cago en todo, Lef Todo irá bien Mírame Este Lef es un cabroncete Os imaginais que digo Bueno Y hasta aquí el vídeo de hoy Volvemos en la próxima Dios ¿Cómo es que no tienes miedo? Y no empieces con tu profeta No me dan miedo las alturas ¿Y qué sí? El océano Los perros ¡Uy! ¡Fua! El hospital Pedazo de vistas Naughty Dog Estáis Grillaos Estáis Jodidamente Grillaos Lo que tenemos que hacer ahora Falta poco Mierda Eh, mira Ya se ve el hospital Eh, me está dando yuyo a mí también Joder Céntrate en mí No puedo hacerlo, Nef No puedo hacerlo Si puedes No puedo Vas a hacerlo Vamos Fuerza verdadera Fuerza verdadera Fuerza verdadera ¡No! ¡No! Madre mía El modo foto cuando lo active Madre mía El modo foto cuando lo active No sé de alguien que está sufriendo Madre mía Madre mía Ya casi estás Tú puedes Con cuidado Con cuidado Joder Falta poco Vale Venga Me mareo Maldición Mami Espera Sube bien Sube bien Uy, menos mal que había agua Menos mal que había agua Lista Dame un minuto Por favor Vale Y a mí Dadme alguno más Tengo que dejar el directo El directo La grabación aquí Lo dejamos aquí Respirando Tranquilos Hemos pasado Un momento chungo Del videojuego En el que Me he maredado Hasta yo Y eso que no tengo vértigo Lo dejamos aquí Después de una horita y casi 40 minutos Una hora y 36 Un poquito más Y volvemos en el próximo video Para seguir Ya en este caso Será la parte 17 De mi primera partida De Last of Us Parte 2 Tela lo que se está alargando el tema Y aún falta Falta Seattle Día 3 Con Avi Y falta el desenlace En teoría Si no hay nada más Antes o después Volvemos cuando Haya nuevo video Cuidaos